Últimamente ha aumentado hasta un 300%. No, desde sus inicios hasta ahora ha aumentado más del 3.000% el precio del agua. ¿Cuánto viene pagando el año? 3.700 en servicio fijo. Es una suma alta. Sí, cuando en Metepeque sigue siendo un taxilar del mismo municipio de Atlixco, por no existir el sistema operador están pagando 220 pesos. La comparación es abismal, la verdad. Entonces es por eso que nosotros somos una organización pequeña, trabajamos en coordinación con otras organizaciones del país, pero la indignación es general, la indignación es del todo del municipio de Atlixco. Aunque la gente no se pueda unir a esta organización, hay otras, pero la indignación es popular, la indignación es de todo Atlixco. De todo Atlixco. Mencionaban que eso fue abordado en la campaña de José Luis Galeazzi, ¿tocaron ese tema o él prometió bajar los costos? No, miren, yo creo que como campaña tuvo un eslogan que se llamó Agua para Todos, Agua Todos los Días, algo por el estilo, pero en realidad era algo que dejaba todo ese concepto en una laguna, en una laguna muy grande porque no significa nada. Y sí nos puede dar agua a todos porque en Atlixco abunda y sobra el agua. La situación está en la depredación económica que están haciendo el ayuntamiento y el sistema operador en contra de los usuarios, que son los pobladores de aquí de Atlixco. ¿Consideran que es una de las tarifas más altas? Digo, porque a diferencia de Izúcar se viene pagando 250 pesos mensuales. O sea, no hay Puebla hasta igual. Suapama tiene las tarifas más altas incluso del país. En Capama están pagando 800 pesos, que es en Tlaxcala, en Izúcar, lo que usted mismo nos está diciendo. Y de todos los sistemas operadores tengo entendido que es el agua más cara del país. Entonces, los políticos descaradamente siempre han querido tomar bandera de esto, la bandera política. En el periodo pasado, para la presidencia municipal, todos quisieron abanderar el tema del agua. Sin embargo, ahora que llega Galeas y el presidente a la presidencia, al poder, pues no resuelve nada. Y está, parece que en la disposición de no resuelve nada, de hacerse como hemos entendido. Pero en realidad, él mismo sabe. Y no sabe la situación de la gente, no de la conformidad, porque está pretendido también hacer unas obras en algunas colonias de acá. Y la verdad, la gente no quiere saber nada de Suapama y la gente no quiere saber nada del presidente. Y además, la gente también había protestado, ¿no? Porque al parecer estaban pretendiendo cambiar la tubería o hacer algo sin consultarle al pueblo, ¿no? Sí, claro, miren. Ahí la situación con respecto a las personas de estas tres colonias es que querían llevarse el abasto. Ellos se están abasteciendo con un pozo y ese pozo se lo querían llevar para, supuestamente lo que dicen las colonias, se lo querían llevar para otros lugares y los querían abastecer con otra agua. Y aparte, pues lo que pretendían es meter medidores de forma obligatoria para todos los usuarios de esas tres colonias, ¿no? Entonces, la tirada del ayuntamiento y del gobierno era meter medidores, quitar el suministro y meter tuberías más delgadas. Y con eso nos queda claro entonces que se trata de perjudicar al pueblo y me imagino que los funcionarios tienen un alto salario, han de ganar bien. Bueno, con respecto de dañar al pueblo, son políticas, ¿no? Son políticas, yo creo, que gubernamentales, son políticas que tienen que ver con las reformas que se vienen, ¿no? Las reformas de privatización, ¿sí? Y eso, como sabemos, como clase popular, son reformas que siempre van a beneficiar a los potentados, ¿no? A los poderosos, incluso a los políticos. ¿Hasta qué horas van a estar aquí? ¿Van a permanecer más tiempo? Bueno, nos estamos organizando para estar por lo menos unas cuatro horas más aquí, porque es nuestro propósito. Entonces, ya tuvimos un pequeño diálogo, pero la verdad lo que ellos nos traen es una ilusión de alternativas. Y digo ilusión de alternativas en el sentido de que parece que traen una solución, pero en realidad no están traiendo ninguna solución, nada más nos quieren, este... Lo que quieren es engañarnos como asociación. Pero bueno, no nos han dado ninguna solución en realidad. Y la exigencia es esa, que se disminuyan los costos de... Sí, ahora, pues... Por los servicios. De momento la exigencia ahorita que se nos cumpla con... con un acuerdo que hubo con el presidente y como asociación, que nos iban a hacer descuentos a algunos compañeros. Bueno, a todos los de la asociación, no se hicieron a todos, por algunas trabas que nos pusieron, pero aquí lo importante es que a futuro vamos a seguir luchando por las tarifas justas. Muy bien, ¿cuál es su nombre? Demetri Martínez.